Hola, soy Juan David Timarán Torres, politólogo de profesión de la Universidad Surcolombiana y candidato a Magister en Políticas Públicas de la Universidad del Valle. Yo recomiendo el artículo e implementación del modelo botonado en la política de asentamientos informales de la ciudad de Neiva. Este artículo, primero hay que señalar, es un artículo asociado a un fenómeno social urbano como el de la aglomeración urbana, y en él se tiene en cuenta lo que ha encomendado la ONU frente a los estados en tomar acciones para su control, para su mitigación. En ese sentido, se analiza como estudio de caso a la ciudad de Neiva, una ciudad ubicada en la región surcolombiana, que durante los últimos años ha recibido a miles de campesinos y ciudadanos de los departamentos del Cauca, Caquetá, Tolima y Putumayo. Esta ciudad presenta en el 2016 la necesidad de incorporar al ejercicio del debate de la agenda pública la política de asentamientos informales, dado que en la ciudad en ese momento presentaba un total de 132 asentamientos ilegales en la ciudad, y las condiciones de sus habitantes socioeconómicas y de vulnerabilidad y de equipamiento físico y de equipamiento de infraestructura no era el mejor para sus ciudadanos. En ese sentido, el municipio de Neiva toma la decisión de llevar a cabo el proceso de aprobación, de formulación y aprobación de esta política pública ante el Consejo de Neiva, en la cual es aprobada mediante el Acuerdo 028 del 2016. Eso quiere decir que hubo todo un reconocimiento de un problema social urbano que se presentaba en la ciudad. No obstante, el modelo de implementación como problema de investigación que se analiza es el modelo button-out y es considerado allí dado que en todas las instancias que se crearon en la política se incorpora la participación de diferentes actores y sobre todo, específicamente, actores propios de la comunidad. No obstante, es necesario indicar que el modelo button-out queda relacionado directamente al modelo o a la capacidad económica del municipio dado que las altas demandas sociales como las altas demandas de las acciones previstas en la política requeriría de una capacidad institucional bastante fuerte y una capacidad económica bastante alta del municipio para poder responder a ellas. Otro de los asuntos allí interesantes es la participación de múltiples actores que tienen múltiples intereses y en ellas, digamos, cabe toda la posibilidad y el espacio de seguir analizando los conflictos sociopolíticos de las comunidades que allí se presentan. Finalmente, el artículo abre la investigación también a considerar y analizar hoy en día cuál ha sido el avance de esa implementación, a explorar cuáles han sido los resultados también y pues dar cuenta de la necesidad de implementar este tipo de instrumentos en las ciudades de Colombia que presentan este fenómeno social y urbano que hoy requiere una alta atención por parte del Estado.